Buen día, como verán, aquí estamos viendo nuestro proyecto que dejé en el tutorial pasado. Si lo abren, si lo descargan de la página, verán que dejé comentado, dice atención, Start no funcionará todavía porque no hemos implementado las funciones de abajo que requiere el TableView. Entonces lo primero que debemos hacer es quitar estos comentarios. Vamos a quitarlos todos, 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 porque ahorita ya no los ocupamos. Aquí dice añadir una diagonal invertida. Añadimos una diagonal invertida y ya destapamos todos los comentarios, pero pues esto tampoco ya no lo ocupamos. Solo dejamos aquí este TableView y aquí vamos a quitar, dice quitar esta línea y hacer lo que indico arriba. Arriba ya, pues ya hicimos lo de arriba. Quitémoslo y ahí está. Ahora, debemos de implementar estos métodos, pero antes de explicarles qué hace cada uno, vamos a corregir los errores. Dice, a ver qué dice. Vamos a abrir esto para que se vea más grande. Perfecto. Como verán, la letra también está un poco más grande porque me di cuenta que tal vez en la computadora sí se ve bien, pero si la ves en un dispositivo móvil tal vez se puede ver un poco más pequeño. E hizo un poco más grande las letras. Ojalá que se vea bien. Ustedes me dicen ahí en el foro si quieren decirme si está mejor la letra o si le incremento más o menos. Ustedes eligen. A ver, como verán, se está quejando de que no tengo nada llamado arreglo PDFs. Entonces creamos uno. Y al parecer es un, pues sí, es un arreglo. Vamos a copiar, copy-paste y vamos a ponerlo aquí al inicio de la clase con arreglo PDFs. ¿Qué es este arreglo PDFs? Este arreglo PDFs va a ser de tipo, va a ser un arreglo de strings. Ah, pero a ver, para empezar es una variable. Perfecto. Es una variable llamada arreglo PDFs de tipo strings y vamos aquí a inicializarla. Ponemos igual a un arreglo de strings y tenemos que poner estos corchetes para que deje de error. Ahí está. Ya tenemos nuestro arreglo PDFs. Pero ahora te está diciendo, por ejemplo, aquí le pulso esto y dice que quite esto. Bueno, es que anteriormente ya le había dado un valor desde el principio. De hecho, démosle el valor desde el principio porque... A ver... Ah, no, miento, miento, miento. Me estoy confundiendo con la otra versión. En esta versión quitémosle esto de aquí porque vamos a estar seguros de que le vamos a dar un valor inicial a nuestro arreglo. Ok. Entonces, ahora ¿qué otro error da? Dice PDF seleccionado. Debo de tener otra variable llamada PDF seleccionado que va a ser de tipo entero me parece. Si no, pues ahorita lo corregimos. Vamos a poner aquí otra variable. Se va a llamar PDF seleccionado y va a ser de tipo entero. Y aquí lo podemos igualar a cero si quieren desde un principio. Entonces, ¿qué es lo que hace cada uno de ellos? El primero, como su nombre indica arreglo PDFs, va a contener el nombre de todos nuestros PDFs. ¿Cuáles PDFs? Los que habíamos importado anteriormente. Esto es hasta el 9. Y PDF seleccionado va a ser un número que represente la posición de cada uno de ellos. Por ejemplo, el primero puede ser la posición cero, el segundo la posición uno, el tercero la posición dos en nuestro arreglo. Pero al momento nosotros elegir del TableView, alguno de ellos, por ejemplo, elijo el primero, sabemos que va a ser la posición cero. O si quieres, podemos elegir la posición. Ahí podemos jugar con ello. El caso es de que esta variable nos va a decir cuál PDF seleccionamos para pasarle esta información a nuestra segunda vista y saber cuál PDF mostrar. Entonces cerramos esto. Y ahora, a ver, a ver qué más código puse. Veamos. Ahora sí, vamos a ver cada uno de los métodos o funciones, más bien dicho, cada una de las funciones de nuestro TableView que requieren ser ejecutadas para que no nos marque error. Porque acuérdense que en el paso anterior o en los pasos anteriores, vimos que le estábamos delegando o pasando la responsabilidad a nuestra clase ViewController para poder poner nuestra tabla. Ahora, las siguientes funciones son estas. La primera dice Number of Section in TableView que traducido al español dice Número de secciones en nuestra TableView. Esto es porque una tabla puede tener varias secciones. Es decir, por ejemplo, puede decir sección animales y debajo va a tener una lista de varios animales. Después va a tener sección insectos, va a decir insectos y va a tener una lista de insectos. Todo en la misma tabla. De hecho, a las secciones le podemos cambiar el color. Por ejemplo, ponerle el color, no sé, un color azul, por ejemplo. Y así ya diferenciamos cada una de las secciones. Como su nombre indica es una sección donde separamos datos. En este caso nosotros sabemos que tan solo va a ser una sección. Porque va a ser una tabla con tan solo PDFs. Tal vez podría haber dos secciones. Una tabla con PDFs y en la misma tabla tenemos otra sección con imágenes y otra sección con, no sé, HTMLs o cualquier otra cosa. El punto aquí es que solo ocupamos una sección porque tan solo vamos a mostrar PDFs. Ahora, la siguiente función es TableView. Pero aquí lo importante es que, si se dan cuenta, las demás también se llaman TableView. Pero cada una de ellas reciben parámetros diferentes y eso las hace especiales. Por ejemplo, esta recibe un objeto TableView, que es el que tenemos a nuestra vista y recibe un número de rows in section. Que no es otra cosa más que dice número de renglones o filas en la sección. ¿Cuál sección? Esta de aquí arriba. Entonces le estamos diciendo ¿Cuántos renglones va a tener nuestra tabla? Y esto es fácil de saber porque si nosotros tenemos una serie de PDFs, que son todos estos serían uno, dos, tres, cuatro, serían nueve PDFs, entonces nosotros sabemos que queremos nueve filas en nuestra única sección. Y para eso, aquí le pudimos haber puesto un nueve, por ejemplo. Pudimos haber hecho esto y nomás ponerle así un nueve, porque sabemos que son nueve objetos. Pero, ¿qué tal si nuestro arreglo crece o disminuye o le agregamos más cosas? Es por eso que es más fácil poner arreglo PDF, o nuestra variable como se llame, .count. Porque te va a contar o te va a decir el número el número de elementos que tiene nuestro arreglo. En este caso, nueve. Ahora, la siguiente, vamos a cerrar esto. La siguiente función. Dice tableView y recibe algunos parámetros parecidos. El de arriba es el mismo porque recibe la tabla la que va a modificar. En el siguiente ahora dice algo diferente. Dice cellForRowAtIndexPath que no es otra cosa más que una función que te va a servir para crear tu celda. Que no es otra cosa más que para poder hacer cada una de tus filas o tus rows y especificarle qué es lo que quieres que tenga. En este caso por ejemplo, le va a devolver a nuestra celda o a nuestro row le va a devolver esta celda. A ver, otra vez, otra vez. A nuestro row o a nuestra fila le vamos a devolver esta celda. ¿Y qué es lo que contiene la celda? Puede contener, por ejemplo, texto. Puede contener, por ejemplo, una imagen. Y en este caso le estamos pasando el texto de nuestros arreglos PDF. Porque nosotros aquí le vamos a poner el nombre del PDF en el arreglo. Y en este caso va a ser el nombre del archivo. Y ese nombre del archivo lo queremos mostrar en cada una de las filas. También queremos ponerle a cada una de las filas una imagen. En este caso le vamos a poner la imagen llamada libro.jpg algo coincidir es que si tu archivo de la imagen es de formato png, no tienes que poner nada así. Si fuera libro.png lo puedes dejar así. Pero como es jpg tienes que ponerle .jpg Entonces, ahora que tenemos una celda que tiene texto y tiene una imagen, podemos devolver esta celda a cada una de nuestras filas de nuestra tabla. Ahora el siguiente dice table view también recibe un objeto table view pero ahora dice did select row at index path que no es otra cosa más que una función que te sirve para saber qué fila o sección tú estás seleccionando. De hecho aquí le estás diciendo en nuestro index path o nuestro índice quieres que nos diga cuál fila está seleccionando. Y por eso yo se lo paso a nuestra variable pdf seleccionado. Pero por ejemplo, si le ponemos aquí punto, podemos también index path row y también tenemos section. En este caso tan solo te va a devolver una única sección porque no más tenemos una sección. pero aquí nos interesa saber en qué fila el usuario está dándole click. Y ahora viene algo muy importante que lo mostraré en el siguiente video. Que dice self perform perform set way which identifier hacia visor pdf y sender pdf seleccionado. Que no es otra cosa más que ejecutar un set way o irte por un camino. ¿A cuál camino? Hacia el visor pdf. Y le vas a enviar el pdf seleccionado. Que es este de aquí. De hecho, para que se pueda ver un poco mejor voy a abrir esto de acá. Y esperamos a que cargue. Ahí está. Nosotros estamos en este de aquí. Al momento de nosotros seleccionar una una fila, por ejemplo seleccionar la fila número uno. Es un ejemplo. Al momento de hacer eso estamos seleccionando la fila número uno. Este se va a transformar en uno. Se lo pasamos a este pdf seleccionado. Y ahora le estamos diciendo que quieres ejecutar un set way con un identificador. ¿Cuál identificador? Dice hacia visor pdf. Y como recordarán, si le doy click aquí y vemos esta parte de acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Este set way o este camino su identificador se llama hacia visor pdf. Entonces al momento de darle click aquí a una de las filas. Capturamos el número de fila que seleccionamos y ahora nos vamos a ir hacia el siguiente set way. Que sería hacia visor pdf. Y como tan solo hay un set way, pues vas a pasar de esta pantalla a la siguiente pantalla. Pero no tan solo eso. Dejen regresar aquí. Sino que una vez que te vas, también le vas a enviar en el sender, le vas a enviar el pdf seleccionado. Para que a la siguiente vista sepa cuál pdf tú seleccionaste. Y así la siguiente vista pueda saber qué mostrar al usuario. En este caso, nuestro pdf. Entonces, por último, aquí le podemos dice, por si quieres cambiar el ancho de cada renglón. Y aquí simplemente le pasamos un entero. Entonces, muchas gracias. Continuemos. No te rindas. Endesa Ibai дополненных Gracias por ver el video